y porque está pasando una cosita verdad a qué hora se la fiscalía por La gente se encuentra todo mal y que Philly se diera un tinte. Él tenía una trenza en el premio el año pasado. No le quita su esencia. A veces la gente por un tema de... Yo lo que no estoy de acuerdo es que usted hace alguna raya. Porque usted es un ministro de Dios. Si el día que José Manuel se haga una raya, no es mi amigo. ¡Chacé, chacé, chacé! ¡No, de verdad! Es que tenemos que diferenciar el mundo. Sin raya, sin raya. Sin raya. ¿Sabes qué te hago? Es que no es lo mismo. Es lo mismo. ¿No es lo mismo? Yo me pongo un tinte rubio, me siento rubio. ¡Dándelo, dándelo! ¡Dándelo que no te van a recibir en el aeropuerto! ¡Dándelo por el caso! ¿Eh? Barón, que a la gente le... Barón, mira, yo me voy a quedar atacando. Hay gente que culturizan el reino y el reino no se puede culturizar. Repite la palabra, repite esa palabra. Hay gente que culturizan el reino. No, 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 culturizar, dile. Culturizar, culturizar. Y la gente... Palabra nueva hoy. ¿Quieren hacer... No traje palabra nueva. La trajo usted. Oye, a José Manuel nos han atacado mucho porque utiliza mucha bermuda. ¡Que jodan! Su esencia es de un hombre leal. ¡Wow! La gente no le puede quitar eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vamos al lunes! ¡Esta fue! ¡Ey! Tenemos a nuestro invitado el lunes, tenemos al obispo Sisto Hernández. ¡Gracias!